Bueno pues os pongo en contexto, día que estábamos pescando con Nando y Aymar empezamos pescando a primera hora algunos espetones, algo bastante típico en estas zonas de mucha profundidad que a primera hora con poca luz hay algún espetón y también algunas serviolitas como veis aquí un doblete que hicimos con Nando pero sacamos algunas más, sacamos bastantes serviolitas ese día pero la gracia de este vídeo viene a partir de ahora que os voy a poner ya todo un vídeo sin cortes hasta que hay un cambio de cámara pero como digo todo sin cortes para que veáis lo que pasa pues muchas veces que los peces no pican tan fácilmente como puede parecer en los vídeos así que vídeos sin cortes espero que os interese, os podéis fijar en lo que hago, cómo actúo cuando veo las llampugas qué cambios de señal lo hago, etcétera, etcétera Está planchada hoy el agua ¡Hostia! Hay que picar en superficie tío, son llampugas, son llampugas, banco, banco, banco de llampugas Dale, 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 coño, dale Están, 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 están Pinchadme una que voy a mosca, pinchadme una que voy a mosca Dale, dale, recto, 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 recto Mira, está lleno, está lleno, está lleno Van, van, van Están detrás, no pican, pero están detrás Mira, mira Me han picado dos veces al popper tío Joder, qué nervios Me pica más en superficie que a mí no Tío, me han picado dos veces, mira, tres ¿Te sigue o no? No van muy a tope, ¿no? Con algo hundido no van a hacer nada ¿Por qué? Porque solo pica en superficie Yo creo que el banco, hostia, no está No No había muchas, ¿eh? Era un banco de ocho o diez por ahí No, pero dos veces las he notado, ¿eh? O sea, no se han clavado porque no se han clavado, pero la han picado Te digo, dos veces además ¿Cómo? Pero a lo mejor te ibas y pillabas más en otro sitio Claro, eso Pues no puedes decir ni que sí ni que no Está claro Mira, 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 otra vez, otra vez El surf extension les ha molado, sí Cuando están así con mino, tío Prefiero un surf extension que un puto mino Hostia, mira cómo sigue, pero no Hostia, mira, qué curioso, ¿eh? Que una llampura haga eso Qué curioso, tío Tienes miedo sin plomar, pero no llego Tú pon superficie ya, tío Mira, tengo atrás Vamos No le da, ¿eh, tío? No le da No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya, veis, ha avanzado súper lejos, ¿eh? Donde lanzamos, minuzamos Vamos a hacer que no esté aquí tampoco Me acaban de dar, tío Pero no hay muchas, tío Mira Mira, uh La he anotado y no se ha clavado, tío La he anotado y no se ha clavado Me cago en todo ¿Ya es paseante? ¿Tú? No, digo, sí Puesto, puesto Yo creo que el travieso Mira, mira, mira El travieso, como hace ruido Yo creo que les mola, tío Esa es lo que más Mira, mira No le dan, ¿eh? Mira, mira, mira Uff Uff Vienen, vienen, vienen Esta le da, esta le da Solo hay dos No llego a mosca, tío Dos o no? Ahora mismo veo dos solo Yo voy con pugga, a ver qué Mira, 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 mira Hostia, hostia No lo entiendo, tío Es que no Mira, 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 qué guapa Son guapas, son guapas Hay que hacerle un movimiento mucho más nervioso Mira, la tengo atrás ya Ahora, ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Coño, coño Coño Cómo ha costado la cabrona Mira, qué guapa Y cómo viene, mire, cómo viene Ah Mira Qué guapa Hay otra, ¿eh? Hay tres, dos más Yes Vamos Rápido, 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 rápido Que hay dos más ¿Llevas travieso? Hay dos más Mínimo dos más Esta está, está, está No ha hecho nada, tío De lucha Te viene trasnando Venía, ¿eh? Sí Sí Mira Mira, mira Vamos, vamos, vamos Te viene otra, Aymar Ya no ha girado Lanzad lo más lejos que podáis Porque están Yo creo que me he ido cerca Sí, sí, mira, mira Tienes, la tienes ¿No? La tenía, la tenía La he notado Vamos Buen lance Uuuh, qué guapo Sí, 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 sí Voy detrás y ahora Justo Ya me ayudareis a secar la pinta Mira, mira Hay dos más, ¿eh? Hay dos más Está más cerca ahora que tu paseante A ver si lo ven Hostia, cómo salta, tú A lo mejor se desembla A lo mejor se desembla Se empescará Mira, mira Dos más, dos más Dos más aquí, Nando Están aquí, están aquí Va, va, va Va por ti Va por ti ¿Quieres sacarla? ¿Esto? Estoy flipando viendo esto ¿Sam? Sí, sí, sí La saco, la saco No sé, voy a sacar esta Y así ya la suelto Y tú mismo también vuelves a tirar ¿Cómo? Y tú mismo también vuelves a tirar Ya, ya Se está poniendo blanca ahora Hostia, no ha llevado alicates, tío A lo mejor ¿Alicates? Se está poniendo dorada Aquí, aquí, en la roca, aquí Delante de ti No, 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 ahí abajo No sé si era en falta, ¿eh? Pero por qué casi Toma, te llegas tú No sé si eres tú Sí Con el trebiesito Yo creo que el sonido les ha molado el rattle que lleva Hostia, se ha encampado ahora Se ha encampado ahora Creo que ahora se ha dado cuenta de que creo que se ha desclavado y vuelto a clavar, mira, no venía clavada así, se ha desclavado y vuelto a clavar, tío, que cosa más rara, hay un charquito si quieres, no es pequeñita, no sé, aquí hay un poco de hueco, revienta mucho la caña, joder, quiero picar, siempre igual con las putas y el puer, vaya, al final ya lo pica la caña, muy guapa lo voy, me cago en todo, tienes que ponerte al otro lado, para el suelo, vale, 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 calma, 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 la ampuguita, cal travieso, como ha costado, como ha costado, vamos a soltarla rápido, a ver si se va bien, preciosa por el coloreo creo que está bastante viva creo que en mi vida me ha costado tanto clavar una yampuga estando tan activas, porque a veces pasan de todo, pero están súper activas, parecía que no había muchas, pero ha costado un montón, la he tenido que meter al travieso, creo que con el rattle que lleva travieso con el sonido, creo que es lo que ha desencadenado el ataque, al principio ha picado popper, pero sin llegar a clavarse, pero con el, otra vez lo hemos conseguido, así que vamos a seguir, a ver si atraemos otra vez, ¿no? vamos oh yes yes ufff es que no le he dado a grabar ni cago en una puta, tío me lo he dado a grabar, jajaja he encendido he puesto... no pasa nada tío me sabe que ha faltado la grabación no pasa nada, no pasa nada, me ha pasado hasta mí, o sea que... ¡No le he dado a grabar! Por suerte he grabado con la GoPro Es verdad No le he dado a grabar He encendido la cámara y he movido... Ah no, si, ni siquiera he movido He preguntado... Me cago en la puta, tío